Policía Fiscal y Aduanera de Cali logró una incautación de 2.276 pares de calzado de diferentes marcas durante los primeros días del mes de junio, mercancía de contrabando que de acuerdo a la tabla de precios DIAN tiene un valor de más de 18 millones de pesos. A la altura del kilómetro 5 vía Florida Candelaria se presentó un accidente entre un vehículo particular y una camioneta. En el hecho, uno de los conductores quedó atrapado en su propio vehículo. Sobre la vía Cali kilómetro 7 se presentó un accidente de tránsito entre una buseta de servicio público y un vehículo tipo jeep, los cuales colisionaron de frente. En este accidente hubo cuatro personas lesionadas. En un trabajo coordinado entre la Fiscalía y el Ejército se logró la captura de Juan Gabriel Arizala Bernaza, hermano de alias Guacho, en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Como Héctor Zapata, fue identificado el hombre muerto por sicarios al interior de un local comercial en el municipio de Cartago. Según testigos, fueron varios disparos los que se escucharon que acabaron con la vida de este hombre a quien conocían como el costeño. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.